Hoy vamos a hablar de un teléfono chino, el M-Lize M9 M-Lize M9 Vamos a ver un ratito, el teléfono es delgado Es una cámara de... ¿de cuánto infeliz? 5 y 8 Ah, una cámara frontal de 5 y una cámara trasera de 8 megapíxeles con flash LED Que creo que no... Ah, es simple, no es doble Es un procesador de 8 núcleos 1,3 GHz, 1.36 GHz Tarjeta de video GPU, una Mali, 450 MP Estamos corriendo de Android KitKat Resoluciones 540 x 960, o 960 x 540, 240 MPI, 1 GB de RAM Es bastante superior a los teléfonos chinos que ofrecen en tiendas como Ripley, Saga, Totus, Plaza Bea Y a un precio muy similar Esto es lo que nos marca en el ranking Estamos un poco por debajo del LG G3 Vamos a buscar acá donde dice detalles Lo que es este almacenamiento Es algo raro porque tenemos 1,97 para aplicaciones Casi 2 GB para aplicaciones Y 4.12 GB en lo que es este espacio de almacenamiento Música, videos y datos de aplicaciones Vamos a ponerlo acá en la tarjeta SD 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 Vamos a poner el navegador oficial He puesto el teclado de Google 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 He puesto el teclado de Google